hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con una noticia también comentaros que en el vídeo de la mañana había un error porque cuando he pasado de las noticias que tenía preparadas a leer las noticias que había que aparecían aquí en trading view he leído solo la primera parte de una noticia parecía una noticia que era positiva pero no era así o sea en realidad hacer una noticia negativa de una empresa que estaba cotizando en el nasdaq y que había sido demandada por fraude una empresa de minería en minería son el 90 y el 90% de los de los timos que hay en bitcoin son en minería la mayoría de minerías en la red son estafas piramidales y en este caso pues hasta una empresa que estaba cotizando en el nasdaq ha conseguido colarles digamos la el gol a los mercados o sea que cuidado con las los temas de minería a menos que los estéis haciendo vosotros personalmente normalmente se los hacéis a través de otro y ese otro encima tiene programa de referidos y esas cosas pues normalmente es una estafa pirámide así que mucho cuidado con eso y quería corregir ese ese comentario de la mañana porque no no era no he leído entero solo he leído la primera parte y pensaba que estaban hablando de alguna empresa de minería que estaba cotizando en el nasdaq pero lo que hablaban es de que estaba que era una estafa vamos así que nada también os recuerdo que tenéis ahí el link de referido de vainas para que no tenga cuenta y quiera operar en la sal coin que estos días están bastante volátiles pues vainas es un sitio adecuado porque hay mucha liquidez y tienes con el link ese tienes un descuento del 20% en referidos bien vamos con con la noticia que os voy a comentar es un comentario de antonio escaramucci que es de skybridge capital que ha invertido recientemente bueno ha creado recientemente un fondo de inversión sobre el bitcoin evidentemente no va a hablar mal de bitcoin ya que acaban de comprar pero si han comprado tampoco es porque porque sea una apuesta deportiva no es algo que ya lo tienen bien meditado y simplemente pues está difundiendo como hacemos en el canal nosotros también pues las bondades del bitcoin nada más no pero bueno nos dice ciertas cosas que vamos nosotros constatando por otro lado y que coinciden con lo que dicen otras personas pero que son interesantes comentar también no nos dice que presentaron el fondo a principios de enero y que una inversión en bitcoin ahora mismo es tan segura como tener bonos y productos básicos como el oro nos está comparando con productos seguros o sea la gente que piense que es que no es seguro pues esta persona antonio escaramucci jefe de skybridge está diciendo que sí que es tan seguro como tener bonos y como tener oro oro nos dice que esto es así porque se ha fortalecido significativamente la propuesta de valor de bitcoin ahora que los gobiernos han abordado muchos de los riesgos asociados con el activo digital anteriormente a esto pues había riesgos regulatorios habría había riesgos de custodia y con todo esto que ha ido avanzando el hecho de que es cada vez esté más regulado el hecho de que instituciones bancos nacionales puedan proceder con servicios de criptomonedas pues hace que esto sea pues una inversión ya más segura segura en ese sentido no la volatilidad siempre va a estar ahí eso está claro pero se refiere segura en el de en el hecho de que tú vas a tener ahí invertido algo y es algo que tiene valor no es algo que te pueda desaparecer de un día para otro porque los bancos te lo van a custodiar no es algo que se refiere a eso no para los inversores institucionales evidentemente los inversores pequeños no vamos a entrar en ese bueno algunos sí que igual si prefieren estar ahí no pero en la teoría es mejor que tengas controlado tu dinero pero los inversores institucionales pues prefieren que alguien tenga ese control y ellos no asumir ese riesgo de poder perder el capital así que bueno nos dice que en un aumento de las regulaciones una mejor infraestructura y acceso a instituciones financieras como fidelity que custodia el dinero de los inversores han hecho que las inversiones en bitcoin sean tan seguras como tener bonos y productos básicos como el oro que también se utilizan como balances en carteras de inversión nos habla que la compra que hicieron sky bridge fue entre noviembre y diciembre antes de la subida de precios y cuando presentaron el fondo el 4 de enero afirmaron que tenían una exposición a bitcoin que valía aproximadamente 310 millones de dólares eso es la inversión que tienen en bitcoin los de sky bridge es una empresa importante y que podría seguir invirtiendo seguramente en los próximos tiempos no aquí también tenemos una noticia que dice bueno una noticia o artículo que los tres de minoristas y no los peces gordos como micro estrategia hicieron que bitcoin hicieron de bitcoin el mejor activo de inversión del 2020 si esto fuera verdad esto seguramente es una opinión si esto fuera verdad si la subida fuese debida a los pequeños inversores que yo no creo yo creo que los que han impulsado el precio son las las instituciones que están entrando pero si fuese verdad que son los pequeños y lo sólo con los pequeños ha sido capaz de llegar a 40.000 entonces qué va a ser cuando las instituciones empiecen a invertir porque si esto lo han hecho los pequeños o sea si la noticia es verdad sería increíble porque entonces el potencial del bitcoin es enorme porque si sólo con inversores pequeños ha subido hasta aquí en cuanto empieza a entrar a inversores grandes dónde va a llegar si eso fuese verdad y si es mentira pues todavía te quedaría también muchísimo potencial por delante no porque si son las instituciones los que lo han subido hasta aquí y van a seguir comprando pues entonces también quedaría potencial de cualquiera de las dos maneras la noticia es positiva sea verdad o sea mentira pero yo creo que es mentira yo creo que sí que son los institucionales los que han llevado el precio hasta aquí los pequeños inversores no creo que tengan en su mayoría no los que estamos dentro claro los que estamos dentro ya sabemos dónde estamos pero en su mayoría no creo que tengan en un año como este además con lo malo que ha sido y con las expectativas tan malas de la economía como para la sangre fría como para haber invertido en un activo volátil como el bitcoin solamente los que están muy informados lo han hecho y los que saben dónde están metiendo pero pero los pequeños yo creo que no han sido los institucionales que si saben dónde se están metiendo si tengo más claro que han sido los que han los que han metido dinero y los que han hecho que el bitcoin suban así que bueno eso es un poco lo que os quería comentar de noticias aquí tengo lo que os he dicho a la mañana en el artículo de de bill miller en el que hablaba no es muy largo en el que hablaba el informe este que hablaba del bitcoin al final de miller value funds y es lo que comentábamos a la mañana no bien con el análisis vamos ya tenemos al bitcoin que tras ese movimiento de abc pues está consolidando ese suelo para salir al alza en cuanto rompa los 33 mil 685 va a empezar a despegar no sé si va a ser un movimiento muy brusco hacia la zona de 38 mil 888 cuando rompa esta zona o simplemente va a romper se va a quedar ahí en los 35 mil 36 mil y va a corregir y un tiempo estar apoyándose en esos 33 mil 685 puede que se alargue este movimiento puede que se alargue más de la cuenta puede que estemos en esta zona más tiempo del que pensábamos quizás pero no hay ningún problema el deterioro de precios no creo que vaya a ser mayor el movimiento este ya vimos que era igual que el que se producía a principios del 2017 con todo el ciclo alcista por delante así que bueno todavía nos queda mucha subida y estos son momentos como decía en algún otro vídeo no sé si a la mañana o ayer a la noche de aprovechar para intentar ganar algún satoshi con alguna pequeña parte del capital que tengas haciendo alguna operación con altcoins que se están comportando muy bien y que están dando pues rentabilidades del 20 30 40 incluso hay algunas que se han multiplicado por dos depende el tiempo que las hayas tenido en cartera no entonces estos son los momentos para aprovechar a hacer eso porque luego cuando las al coin paren de subir ocurrirá como siempre empezarán a bajar 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 contra el bitcoin y el bitcoin seguirá subiendo 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 hasta que vuelva a haber otro movimiento de altcoins es que es así es periódico a cierto tiempo hay un movimiento de dos o tres meses buenos de altcoins después igual hay otros tres o cuatro meses malos y después pues vuelve otra vez otros dos o tres meses buenos de altcoins y es así cíclico totalmente de transformarlo lo bueno de este de este último movimiento de altcoins es que nos vuelve a reafirmar que los especuladores están ahí que cualquier posibilidad van a aprovecharla para hacer este tipo de movimientos y que en el futuro pues volver a verlos y cuando el bitcoin avance mucho más arriba y las altcoins tengan una nueva corrección pues los especuladores van a volver a estar ahí para volver a hacer lo mismo una y otra vez cuando todo el mundo piense ya que las altcoins van a desaparecer porque es lo que pensaba la gente a final del año que viene qué va a pasar con las altcoins van a desaparecer ya o qué eso es lo que preguntaba algunas personas pues las altcoins no van a desaparecer van a seguir cayendo en el largo plazo contra bitcoin pero repuntando fuertemente en los cortos periodos de tiempo como ahora algunas de ellas incluso comportándose mejor que bitcoin como hemos visto casos el año pasado por ejemplo fue el caso de van por ejemplo fue el caso de teta algunas que se han comportado bastante mejor que bitcoin pero claro nosotros no podemos arriesgarnos a meter todo el dinero en una al coin cualquiera por ejemplo en teta no podemos meter el 100% del capital sería un suicidio alguien que tenga poco dinero puede hacerlo evidentemente si tú tienes muy poco y te la quieres jugar porque dices bueno con 100 euros en bitcoin no voy a hacer nada me voy a arriesgar con una y si aciertas justo pues te puede ir muy bien no pero una persona que tiene un capital para invertir aparente y qué no se va a arriesgar todo ese capital en una al coin como teta por ejemplo como cualquier otra como van porque te estás jugando o sea es como cara o cruz y si dices bueno pues diversificó en varias al coin pero es que ya cuando diversificas la media no te va a salir mejor que el bitcoin entonces que haces te vas a lo seguro al bitcoin y bueno vamos con el análisis que ya me he liado otra vez como siempre lo que os decía la resistencia es bien clara es esos 33.685 en cuanto lo supere consolidaremos por esa zona y después irá a atacar los 38.888 a menos que el salto sea vertical como ocurrió en el ciclo pasado que ahí sí que fue muy rápida la subida no sé si se va a repetir pero a nada que salgan noticias positivas del bitcoin pues volveremos a tener como más que nada porque se está aguantando ahí arriba y no hay especialmente noticias positivas o sea sigue comprando grey skate todas las semanas pero bueno no es una noticia o sea es positiva pero no es algo inesperado todo el mundo piensa que va a comprar grey skate no pero necesitamos como que alguna un giro de tuerca más para que para que empieza a subir no pues yo que sé algún etf que se apruebe o que se sospeche que se va a aprobar yo que sé otra empresa nueva que invierta en bitcoin alguna noticia de algún otro país por ejemplo noticias de asia que estén aumentando la demanda del bitcoin por aquella zona porque la demanda de bitcoin que hemos tenido básicamente el año pasado ha venido por parte de eeuu que están haciendo otros países hay posibilidades de que haya demanda en otros países saldrán noticias de asia de china no lo sabemos entonces algo de eso sí que necesita como para coger el siguiente impulso no el siguiente gran impulso el primer impulso ya fuerte lo ha tenido después de la entrada como hemos visto de micro estrategia y square y todas estas empresas skybridge todas estas pero ahora necesita algo más para continuar ahora mismo se está absorbiendo la oferta que ha salido en esta zona cuando se termine de absorber toda esa oferta pues esto volverá a ir al alza seguramente hacia la línea roja que es una línea muy importante y que en su momento dijimos que era una línea muy difícil de superar la superó estuvo por ahí encima de esa línea durante un tiempo pero evidentemente era muy difícil mantener ese ese nivel de subida y lo más normal es que esa línea se utilice como resistencia y establezcamos por aquí otra que sea como soporte creo que esta que tenemos dibujada en morado a menos que él pasemos mucho tiempo y se llega a tocar no es la que utilizaremos como línea de tendencia esta creo que se quedará ahí abajo y no creo que la toque el precio porque es demasiado suave si siguiésemos esa línea de tendencia es posible que no tuviésemos ciclo correctivo porque la subida sería muy suave en este ciclo entonces por lo tanto no habría ciclo bajista muy fuerte por lo tanto yo creo que tenemos que seguir otra línea de mayor pendiente y me sospecho que puede ser esta que empieza desde aquí y pasa por aquí porque este punto que hemos tocado hace dos días el día 22 sospecho que es un mínimo que no vamos a volver a tocar por lo tanto esa puede ser la línea de tendencia que tengamos en el futuro la vida jaray marcada un segundo voy a voy a cambiarla de color mejor para que no nos confundamos la voy a poner pues no sé qué color ponerle tenemos morado rojo azul igual este azul vamos a ver qué tal vamos a poner con ese color azul la ajustaré un poquito porque aquí no sé si la he pasado por el mínimo y aquí tampoco sé si se si la he pasado por el mínimo esto se hace pinchando en la línea el que utilice trading view y aquí tenéis las coordenadas tenéis que buscar cuál es el mínimo en el punto 1 como tenéis marca aquí el punto 1 pues el mínimo es dieciocho mil veintidós coma cincuenta y puede ser dieciocho mil veintidós sí dieciocho mil veintidós coma a ver hemos dicho coma cincuenta y cinco vale ese es el mínimo y luego la otra también buscaríais este precio y lo pondríais lo ajustaré luego para no pero para que veáis para que vieseis cómo se puede ajustar si no sabes exactamente si la has puesto bien o no la has puesto bien también hay un hay una perdón hay aquí un botón para que te lo autoajuste no sé cuál es bueno lo he utilizado alguna vez pero no me gusta mucho porque hay veces que yo no quiero que me lo ajuste en el mínimo de la vela hay veces que yo lo paso por el cuerpo entonces no lo utilizo por eso pero ya sé que hay un botón por aquí este creo que es el imán sí este es para que te la línea te la ajuste a la vela no lo dibujas más o menos aproximado y el programa automáticamente pum te la pega a la vela no yo no lo suelo utilizar porque ya os digo prefiero a veces hacerlo a mano alzada porque a veces elijo otros puntos pero en principio esa es la línea de tendencia que espero que llegue que lleve el precio en los próximos en las próximas semanas próximos meses esta línea azul o sea que irá entre la línea roja y la línea azul y si veis además aunque parezca que es casualidad yo creo que no es casualidad el hecho de que son paralelas la línea roja y la línea azul no es casualidad y lo acabo de hacer y no lo había mirado que era paralela ni nada pero es que me da la sensación de que por ahí va a ir los tiros o sea esto va a desplazarse por esta zona para los próximos meses en mi opinión ya veremos a ver si toca si resulta que pierde esto y toca la morada pues tomaremos la morada como línea línea a seguir pero es que me parece demasiado suave esa línea de tendencia como para un rally alcista para los que suele tener el bitcoin el bitcoin se suele arquear al alza las subidas o sea subidas tirando a ser parabólicas y esta línea morada pues no sería demasiado alcista sería muy suave así que eso es lo que tenemos para el bitcoin vamos con la sal coin que siguen comportándose muy fuerte fijaros a ave subida espectacular sube un 21% y ha estado subiendo muchísimo más incluso máximo histórico con respecto a bitcoin porque nunca ha estado más alto con respecto a bitcoin que ahora es que está imparable o sea prácticamente aquí no ha hecho ni pues es un amago de corregir pero esto no se puede llamar ni corrección ha salido brutal hacia arriba viene subiendo desde los 26 perdón desde los 2695 y está en 8100 la subida ha sido tremenda cardano mucho más floja en positivo pero con poca fuerza aquí tenemos a que decíamos a la mañana que tenía potencial que estaba ya a punto de romper pues fijaros un 18% ya Algorand es otra que también está a puntito de romper los 1895 y puede también tener una buena subida Alfa continúa con ese movimiento alcista imparable casi casi ya tocando la línea verde que es la resistencia ahí en teoría debería parar y retroceder Ambrosus que le comentábamos a la mañana también una vela muy alcista perdón así que si no me se ve bien una vela muy alcista rompiendo las dos velas anteriores bueno ANT también ahí vemos subiendo un 14,73% después de haberse apoyado en un soporte claramente antes de ayer APP coin también positivo puede seguir subiendo otra vez hacia los niveles de ayer 140 más o menos AirSwap que a la mañana decíamos que en cuanto rompiese esta zona tendría potencial ahí va a estar subiendo hasta 492 puede seguir hasta los 572 como mínimo Atom un 1,8% abajo consolidando niveles la esperamos en 3.364 seguimos un poco audio se ha quedado un poco atrás yo me esperaba subida para hoy vamos a ver si mañana porque ya lleva tres días ahí como corrigiendo un poco y tiene potencial de ir hacia la zona de los 800 incluso más pero se ha quedado un poco estancada balancer buen comportamiento también va hacia los 7.916 van un 4,85% abajo está más o menos en soporte yo creo que es nivel de compra Básica Tension Token también corrige después de dos días muy fuertes es normal normal una corrección una pequeña corrección Binance está rompiendo la resistencia pero todavía es una ruptura y como la cámara lenta no no la podemos dar por válida todavía es ligero vamos a ver cómo abre la vela de la una estamos a una hora de que cierren las velas del día y si empieza bien pues es posible que tengamos bastante buen comportamiento de Binance en los próximos días si no pues otra vez se meterá por debajo y le costará le está costando más que a otras salir de esas zonas subida fuerte también de BTC ST una moneda que ha salido recientemente hicimos el farming y bueno ahora se pueden dejar en stake hemos comentado a la mañana más o menos cómo se hace lo que pasa que como no lo he hecho personalmente pues tampoco os quiero asegurar 100% pero creo que es sencillo creo que es ir a la página de BTC ST la original que podéis ir a través de CoinGecko por ejemplo o igual en el CoinMarketCap también entráis en la página vais a la a la DAP de APP creo que tenéis que enlazar ahí con vuestra cartera de Binance Smart Chain y una vez que haces eso ya pasas ahí las BTC ST y las puedes dejar en staking para que te den satosis y el que no pues las puede las puede vender aprovechando subidas que tenga de precio el que no quiere hacer staking seguimos bueno CAKE subidón también 18% se están comportando muy bien estas monedas THR consolidando niveles yo creo que tiene todavía potencial de ir más arriba hacia la zona de 120 sería una subida a más del 20% desde los niveles que está Chiliz por momentos en el día parece que quiere arrancar y luego se va un poco para atrás anda intentando subir no puede de momento muchas Alcoin han hecho ya un salto importante Chiliz no y eso que Chiliz sí que tiene un montón de de proyectos detrás que están empezando a cotizar entonces es un poco difícil de entender como otras que no tienen nada pues están subiendo muy bien y esta no está subiendo Compound no solo ha llegado a los 6830 ha pegado un salto enorme hacia la zona de 7600 la pinta es buena y todavía podría subir un poco más la pinta es buena y todavía podría subir un poco más hacia esa zona de bueno 8100 y luego incluso 8800 más o menos Coty continúa con ese movimiento alcista también poco a poco hacia los 254 va lenta pero pero va bien va segura no CRV vuelve a subir también está imparable siguiente resistencia tiene 1046 y es que no hay quien la pare o sea lleva una subida tremenda desde los 200 más o menos bueno 180 en realidad y está en 722 increíble después de la enorme caída que se pegó nada más salir parecía que estaba el proyecto pues muerto pues ya vemos cómo ha hecho ese suelo y de repente pues estamos teniendo unas subidas espectaculares CTSI también buen comportamiento y la pinta que tiene es de seguir subiendo más tiene esa pinta DAS se frena un poco a la mañana parecía que quería recuperar y ahora ya vemos que tampoco puede está muy castigada junto con EOS, Monero, ZKAS monedas que fueron importantes en el año 2017 y sin embargo en este nuevo rally alcista no están teniendo de momento nada de protagonismo data que en su día la comentamos cuando estaba por aquí por la zona de 140 y algo pues vemos cómo ha subido fuerte esperemos un retroceso para volver a entrar digibyte por fin se reactiva esta vela es muy significativa digibyte tiene potencial de subir bastante y creo que mañana podría ser un buen día para digibyte porque llevaba muy castigada mucho tiempo no había tenido ninguna reacción importante los amagos que había hecho de subir estaban fallando fracasando una y otra vez y sin embargo esta vela ya pinta muy bien cerrando en la parte alta superando claramente a todas las velas anteriores y con opción de mañana o pasado llegar hacia la zona de los 95 97 incluso hasta los 101 así que está mejorando muchísimo ese gráfico DOT 6% de caída normal también es una moneda que que ha subido muchísimo y que bueno tiene que corregir un poco normal todas las monedas tienen que tener su pausa también tampoco tiene por qué caer mucho pero bueno después de toda esta subida un día de caída tampoco es que sea preocupante un 6 y medio no pasa nada seguramente volverá a recuperar rápido das que a la mañana comentábamos que iba muy lenta en esta recuperación pues ahora se ha empezado a acelerar precisamente puede ir hasta la zona de los 280 tranquilamente el RON buena pinta sigue en ese proceso alcista y a puntito de romper la resistencia de 1245 en cuanto rompa esa resistencia puede pegar una buena subida en cuanto rompa este nivel puede haber una subida importante hacia la zona de 1700 el 9% arriba que ya va cogiendo mejor aspecto después de que hizo ese doble suelo consolidó y ya los dos últimos días cogiendo bastante fuerza ENJ corrigiendo podría caer hacia la zona de los 1050 más o menos EOS no puede con el pelo pues otra que está acercadísima como ocurre con con das también y no acaba de reaccionar tiene la resistencia en 9.180 y desde esa zona pues empezaría a subir pero de momento se ha quedado muy muy parada FED también es otra que se ha quedado muy parada creo que puede corregir un poquito hacia la zona de 258 si corrige hasta esos niveles podría volver a salir al alza hacia la zona de los 340 FLM se ha tomado el día de descanso ayer saltó al alza rompiendo los 547 con esta pequeña corrección pues está consolidando un poquito el movimiento de ayer no ha sido una vela destructiva digamos solamente de consolidación y es posible que mañana tengamos otro nuevo avance hacia la zona de los 700 FTM un 40% de subida lleva dos días espectaculares ya empezó desde esta zona de aquí a tener muy buen aspecto desde el día 15 cuando rompió este suelo y bueno poco a poco ha ido avanzando avanzando hasta que al final ha pegado unos saltos de cotización tremendo GRT corrigiendo un 7% puede corregir un poquito más quizás hacia la zona 1480 Hasgraf un 2% 2% de corrección pero no pierde la parte alta de todo el movimiento así que bueno vamos a ver si aguanta ahí porque si aguanta en esa zona puede volver a saltar al alza con fuerza otra vez y CX bien rompiendo también la resistencia aunque todavía no se puede dar por definitivo porque es por muy poco pero da la impresión de que poco a poco seguirá subiendo IOTA le cuesta un poco más pero todos los días de momento va marcando cierre positivo aunque solo sea un 1% puede llegar a esa zona de 1736 de hecho es que está muy barata IOTA históricamente históricamente está en la parte baja entonces bueno tiene potencial es un proyecto que si va bien la cosa tendría que subir JST que lleva muy castigada mucho tiempo parece que poco a poco también va mejorando Cava un 14% de subida continúa con ese despegue impresionante fijaros que estaba en 4300 cuando empezamos a comentar que tenía mucho potencial y ya está casi en el doble Kyber Network se ha quedado estos días un poquito parada y sigue teniendo potencial de seguir subiendo Link corrige pero muy poquito comparado con lo que iba corrigiendo a la mañana y da la impresión de que todavía podría seguir subiendo más Loom subida menor que la de la mañana es una moneda un poco más rara más especulativa Litecoin un 1% solamente de subida aún así bueno sigue teniendo opciones de ir a los 0,0046 Maná corrigiendo fuerte había subido muchísimo estos días también es normal incluso sería también normal caer a la zona de 409 se ha disparado demasiado fijaros que salía desde la zona de 280 más o menos y ha llegado a 615 Matic corrigiendo un poquito podría apoyarse en la zona de los 99 antes de ir a por los 116 pero los 116 los tiene a tiro de piedra y en algún momento va a ir a por ellos casi seguro Maker subiendo también MKR rompiendo un poquito la resistencia anterior Compound también está muy fuerte así que es normal que se anime también en este caso Maker Melon corrigiendo MLN lleva 3 días no es mal precio lo que pasa que esta creo que no está en Binance esta está en Kraken creo en Binance no está entonces sería una pena no poder entrar pero si alguien tiene en Kraken y quiere aprovechar pues podría ir hasta 1440 Veremos a ver también cómo abre MicroStrategy el mañana, lunes a ver qué tal Metal también parece que se quiere animar fijaros que está a puntito de romper esa resistencia y puede subir bastante es de las monedas que pegan a veces subidones fuertes no me extrañaría verla 1600, 1700 está en 1266 ha tenido volumen además recientemente Nano también sube y bastante y no va a final hacia los 773 que yo es donde pensaba que iba a ir en este caso me he equivocado con Nano y parece que va para arriba rompe la resistencia de los 1019 solo le queda romper los 1100 y en el momento que rompa eso pues tendría otro rally alcista Nier sí que sigue muy fuerte ha estado por encima de los 800 esta sí que la veíamos aquí abajo bastante interesante y al final está cumpliendo con las expectativas Neo se queda un poco atrás un poco floja da la impresión de que quiere romper esta línea alcista vamos a verlo en los próximos días a ver qué pasa está comportándose de una manera un poco extraña NKN subida tendencial la vela de hoy muy fuerte mucho volumen tampoco creo que le quede demasiado como objetivo podrían ser los 100 vamos a seguir un poco OSEAN un 3,48% el nivel de soporte son los 1680 la pinta es buena podría ir hacia la zona de los 2200 más o menos OGN queriendo arrancar la vela de hoy en algún momento ha estado bastante alcista se va un poquito hacia atrás retrocede habrá que esperar un poco más a ver si continúa con ese movimiento Omisego también no termina de arrancar en cualquier momento creo que puede hacer una vela importante pero le está costando salir de ahí porque ya cuando rompió el doble suelo no tuvo mucha fuerza porque sólo le duró le duró un día el movimiento después cuatro días seguidos para consolidar que es mucho comparado con lo que han estado haciendo otras ayer sí que salió a la alza hoy en algún momento también estuvo subiendo pero le está costando arrancar en realidad con con garantías no como han hecho otras ORN sigue muy bien también yendo hacia esos 1176 eeeh que más aquí no hay gran cosa tenemos a QSP que se está empezando a activar esta sí que nos gusta como está QLC también parece que poco a poco se gira hacia arriba además esta no tiene mucha liquidez en cuanto entre liquidez se puede plantar en 112 tranquilamente RIF consolidando también esos niveles y seguramente con posibilidades de salir a la alza en cualquier momento REN también haciendo una consolidación lleva ya varios días en esta zona tenemos subida fuerte en REC que no la hemos estado siguiendo mucho resistencia tienen 126 RIF no se mueve de esa zona también está consolidando un poco en los 500 510 para intentar ir a por esos 597 que sería el punto de ruptura para un movimiento alcista RLC corrigiendo un poco pero se muestra también bastante bien el gráfico ROWS en 203 sigue subiendo está cerrando cerca del máximo del día eso siempre es positivo y no me extrañaría ver en cualquier momento una vela grande hacia los 255 RUN también continúa con los avances no para una corrección a la zona de 5.845 sería lo más normal pero para eso pues necesitaríamos que el mercado de la saltcoin tuviese una corrección que de momento no se ve no la visualizamos SKL también se ha comportado muy bien nos ha hecho el pullback que decíamos a los 327 y una vez ahí pues vemos como ha rebotado otra vez hacia los máximos recientes SNX también un 18% de subida muy buen movimiento además una moneda que se ha mostrado bastante bien ya desde hace bastante no ha sido justo este último tramo como casi todas las altcoins sino que ya desde desde noviembre desde el 5 de noviembre empezó a comportarse bien aquí tuvo una fase lateral después salió al alza y poco a poco está subiendo cada vez más sol ya está en 11.267 va camino de esos 13.862 la pinta es buena superó la resistencia y ahora está consolidando un poco por encima STX un 2,5% se acerca ya a los 1700 nivel clave nivel importantísimo y si lo superase pues yo creo que ocurriría lo mismo que ha ocurrido con RUM que también fue parecido un movimiento así similar tenía RUM un suelo muy grande varias veces tocando la resistencia al final ha acabado rompiendo y ya veis las últimas tres velas que ha tenido RUM pues yo creo que algo parecido puede ocurrir con STX SUSY SWAP sigue subiendo fuerte fue romper la resistencia de 1395 y no ha parado de subir TETA pues más o menos repite aguanta ahí en esa zona TOMO CHAIN también ahí luchando con los 4000 de momento no lo rompe ha estado durante el día por encima pero va a acabar más o menos en el mismo nivel en 4000 y eso no es ruptura eso todavía es incertidumbre de lo que puede pasar TRON sube pero bueno un 1% todavía no hay nada interesante en TRON ya os he dicho a la mañana cuando suba TRON es posible que que sea cuando acabe el movimiento de la SALCOIN o sea que vamos a estar atentos si sube un par de días o tres fuerte el movimiento de la SALCOIN puede que esté terminando y entre una pequeña corrección UNFI creo que está en una buena posición para entrar porque creo que va a pegar un salto importante en cuanto rompa los 25500 la vamos a ver volar por lo menos hacia la zona de los 35000 no me extrañaría Uniswap subida espectacular hacia la siguiente nivel de resistencia hasta los 36000 cuál es el nivel espera un segundo 36.851 que se me confunde con el precio que está cotizando porque justo está ahí prácticamente desde que salió de esta línea nos dio una pista muy buena con esta vela después corrigió aquí un poco de dudas subió de nuevo nos marcó máximo superior eso ya era positivo empezaba a hacer una tendencia alcista nuevo retroceso que no marcó mínimo inferior con lo cual bien técnicamente quiere decir que no había cambiado esta pequeña tendencia y una vez que confirma la ruptura de 18491 pues bueno se va para arriba como vemos ahí guabi guabi no termina tampoco de activarse tiene que pasar esos 319 para subir fuerte one chain poco a poco va para arriba creo que puede llegar hacia la zona de 1600 1550 incluso en 1992 no lo descartaría en algún movimiento fuerte que tenga el mercado waves bien pero sin convencer mucho no me convence demasiado todavía walton chain sí que parece que arranca 116 la vela de hoy es positiva está muy abajo no sé si claro igual no atrae a muchos a muchos especuladores esta moneda precisamente pero bueno la vela de hoy ya ha tocado los 122 y es posible que mañana tengamos nuevas subidas también y queda poco para cerrar la vela de hoy así que es posible que ocurra neem no reacciona sigue estando estancada en esta zona si reaccionase sería para romper los 700 y salir con fuerza al alza estelar tampoco parece que tenga demasiada fuerza de momento monero está mal también monero pues como das como eos flojita ripple hace amagos de intentar romper esa resistencia que son más o menos los 900 no no 900 no 870 en realidad a precio de cierre si superase ese nivel pues tendría movimiento pero lo ha intentado ha llegado a 869 y se ha ido para atrás así que de momento nada a esperar un poco tezos 3 por ciento abajo pero de momento no lo podemos considerar peligroso porque parece que está consolidando para volver a salir a la alza ZK se anima un poco comparado con das y con monero pues está mejor la vela sube un 3,66% ha estado subiendo un 6% y podemos tener movimiento en ZK en los próximos días porque esta vela es buena no es como las otras que todavía no tienen ninguna vela interesante Zilica poco a poco intentando escalar posiciones seguramente para ir a por los 240 o quizás un poco más y ZRX pequeña corrección hoy después de una vela muy importante ayer que superaba la resistencia de los 1655 hoy digamos que se apoya en ese nivel y es probable que mañana salga hacia los 1988 no sé si llegará a tanto porque tiene una pequeña resistencia antes pero más o menos puede ir hacia esa zona y nada más vamos a terminar con el Bitcoin donde lo tenemos aquí 32.200 subidas ligeras de momento nada nada destacable no hay rupturas de niveles importantes hasta que no supere los 33.685 nada en el momento que supere ese nivel la cosa cambia y es posible que mañana lo intente no me extrañaría que empezásemos a arrancar otra vez mañana espero que no sea demasiado brusco para que el tránsito de las altcoins al Bitcoin sea pacífico digamos no haya caídas espectaculares de las altcoins porque no se puede perder luego en un día lo que había estado ganando en todos los días entonces espero que sea un movimiento pausado del Bitcoin una ruptura suave una una consolidación para que no haya mucho sufrimiento con las altcoins el que esté haciendo operaciones estos días así que poco más espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana hasta mañana hasta mañana